DRAGON BALL XENOVERS 2 DRAGON BALL XENOVERS 2 DRAGON BALL XENOVERS 2 Gratuito que lanzaron Ya sabéis que queda menos de un mes para que salga la Playstation 5 Y este juego va a poder jugarse en Playstation 5 Por tanto es que necesito Que le deis al botón de like En esta final predestinada ¡Vamos allá! Estoy muy contento de estar con vosotros De estar con ustedes Y que sepáis que últimamente Estamos jugando mucho al FIFA 21 En el canal de Twitch Donde me podéis seguir a hacer cualquier pregunta Estamos jugando realmente Estamos haciendo unos partidos increíbles Y me estáis apoyando muchísimo en el canal de Twitch Espero que siga así En el de Twitch y en el Instagram oficial Bien, vamos a luchar contra nuestro patrullero Vaya la sorpresa Nuestro patrullero es el personaje que utilizamos en Dragon Ball Xenoverse 1 Si no hemos tenido el Dragon Ball Xenoverse 1 Que sepan que Bueno Saldrá un patrullero aleatorio El que hayan seleccionado Al inicio de la misión del Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente esto es Increíble Visualización divina Voy a intentar No me ha dado tiempo Bueno, vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Vale Me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Bueno, nos recuperamos la vida Porque luego viene la callección del tiempo Esta misión en un principio En un principio es fácil Potencial desatado Me está pegando, eh, mi personaje Yo creo que con esta visualización Lo reviento Esta es la última misión que os vais a enfrentar Es que Es el personaje del Xenoverse Recordar que no Me revienta, eh Ah, no, no, no Me ha hecho mucho daño No me suelen hacer daño estos personajes Pero me ha hecho mucho daño, eh Vale, voy a bajar abajo Lo tenemos complicado, eh Porque no tenemos vida Y se viene la callección del tiempo Lo tenemos complicado Lo tenemos bastante complicado Voy a intentar ganarla Aunque no prometo nada, eh No me puedo dar golpecitos Que vaya gastando Que vaya gastando el ki Que vaya gastando el ki es importante Vamos a bajar abajo Vale, ya es lista El problema es que es pequeña Es pequeña Y hace daño He fallado He fallado, eh Vale, de momento estamos aguantando Me parece lamentable Me parece lamentable En cuanto a resistencia, eh Vale Vale Está reñido el combate Está reñido el combate Es que esta misión Parece que no Pero es complicada Yo no sé si la voy a reventar Me quedaba nada Vale, ahora sí A ver Ha costado un poquito el combate Pero para que veáis La última misión de este DLC No quería dejaros Y la última misión de este DLC Lo tenía que grabar Y luego ya pues Ir consiguiendo las habilidades Los diseños Esto lo vais a tener Siempre y cuando No haya evento Disponible Bueno, como veis Me ha dado Solo una super arma Lo vais a tener disponible Siempre que no haya evento Si nos encontramos Con que hay evento De Bandai Ya sea lo de la peluca de Broly O lo que sea A mí, por ejemplo No me dio tiempo A alcanzar a la peluca de Broly Si tenemos evento Pues lógicamente No vamos a poder Jugar Pero cuando se va el evento Vuelve otra vez La Callejín del tiempo Nos dice Pues bueno Que hemos ganado el torneo Que somos los mejores Que arriba España Y todo eso, ¿no? Trunks también nos comenta Que nos admira mucho Que Que somos un referente Para él Y que bueno Que Hay que mejorar Y hacer más torneitos Y más cositas de estas Realmente increíble El rollo que se traen Realmente increíble Brutal Pero bueno Cosas que pasan Cosas realmente increíbles Esto es todo Voy a mirar los regalos En la tienda de Dragon Ball Porque podéis tener Podéis tener regalos gratis O regalos por 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 media de este EP Vale Aquí lo hemos conseguido todo Una vez hagáis esto dos veces Vale Os van a dar a la callejín del tiempo Una vez es para desbloquear las misiones La segunda para la callejín del tiempo Y luego ya podéis hacer las misiones Pues bueno Como vosotros queráis, ¿no? Vamos a ir a la tienda Vamos a ver Vamos a ver si hay algo En regalos Creo en espacio temporal No hay nada Porque no hice el evento de Broly Quería la peluca de Broly Pero no lo hice Hay que hacer estas cosas No hagáis como yo Vale No hagáis como yo Pero bueno Yo creo que el gameplay Ha estado bien Ha estado acertado Tengo muchísimas ganas De probar este juego en PS5 Soy sincero Muchísimas ganas Tengo de probarlo en PS5 Y regalos Pues nada Tenéis los regalos No tengo nada más Que enseñaros En cuanto a diseño Ni mascota Ni nada Con los siguientes eventos Iremos consiguiendo claves De personalización Y todo eso Que es interesante Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activad la campanita Esta es la última misión Del DLC De Dragon Ball Si no ves 2 Y nos vemos Con más vídeos Recordad que tenemos El modo Héroe Coliseo Que lo tenemos que jugar Y tenemos que completar Los desafíos Gracias por estar aquí Y por verme Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete!